bienvenidos a lo foca radio show la plataforma que te pone alante alante dale a me gusta y comenta este vídeo para que pueda ser el ganador de uno de estos dos playstation 5 saludos aquí estamos en los focas radio show desde república dominicana un nuevo capítulo saludos y iniciando por supuesto que está el despeluñe con el líder tenemos de fondo a justin santos quien murió el pasado 21 de noviembre un accidente de tránsito en puerto rico una señora alcoholizada en vía contraria en un puente lo invistió de frente hay un joven que andaba con justin que esté herido los medios de puerto rico en su mayoría los influyentes no los medios masivos han hecho caso omiso a este caso que pide justicia la familia santos y toda la comunidad urbana y todo puerto rico se dice que la señora que manejaba el vehículo tiene vínculos con el poder hay poder grande y ella a pesar de que ha salido el reporte policial que dice que se pasó del grado de alcohol hay vídeo se ve el vídeo que se va en vía contraria y no tiene moral esa persona y no tiene honor porque si usted hizo lo que hizo usted debió entregarse ya que las autoridades de puerto rico hasta ahora no 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 la han arrestado ni nada para que de la versión de lo que sucedió para que enfrente ante la justicia lo que sucedió ella por lo menos tenía que tener el pudor de ir allá y entregarse aquí estoy si fue un accidente estaba pasando si está respaldada por ejemplo o ella siente que está respaldada está repaldada no la cara todavía hubiese sido yo tengo alcán el que choca una gente eso eso lo dije yo en un comentario hubiese estado en todas las plataformas si hubiese sido yo el que se hubiese metido en vía contraria y el que arme este niño hoy puede ser yo y mañana puede ser tú no solamente en puerto rico sino también en república dominicana en el mundo no se puede quedar justicia para la familia santos así es así que de este despeluñe dedicado para así es bienvenido y cariño en todo en el mundo entero hay personas que están reguardadas y esa señora tiene poderes hay gente que las reguarda y más adelante nosotros vamos a decir nombre y apellido pero vamos a ver que la justicia boricua que ese problema de ellos ellos resuelvan no no meten en pero eso es hay que hacer justicia señores miren de paso públicamente cuál es mi cámara todas ok si son todas públicamente exijo al líder el pago del vuelo que le hice ayer ya que anoche él supuestamente me lo iba a entregar en euro y me entregó un par de tenis de chucky snickle y allá mi gente de madrid digo y el pago y el dinero hablamos mañana en alofoca radio así que exijo exijo de manera arbitraria el pago de mi dinero de mi vuelo que le compré al líder la historia se repite le compro un vuelo para que venga república dominicana tú le compraste el vuelo el tiro va de aquí y te trajo un hotel y un intercambio no no un intercambio shucky snickle la tienda madura y exclusiva de ella me manda unos tenis con él y me dice y mi cuarto digo lo voy a hacer el de peluño te lo voy a cobrar compulsivamente en el año yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo para un buen amigo siempre está mi mano y eso vale oro recuerden que kiko envidiaba el chavo y no tenía nada date de eso la historia vuelve y se repite cual cual se repite la historia y siempre sale el hombre más feliz yo lo que te voy a decir es el kiko yo soy el chavo yo lo que te voy a decir como más papeado la variática desapareció ya hace tiempo la felicidad es lo que vale feliz sin tener preocupaciones que espérate que hay que faturar tanto porque hay que pagar tanto no tranquilo baby tranquilo que yo soy feliz 46 años de felicidad que no lo cambio la mejor pinta que él se ha puesto se la puse en república dominicana en europa pareció un hallado tú viste la foto la foto en europa el abrigo louis butón que tú le prometiste que abrigo louis butón aquí no lo quiso recuérdalo recuérdalo no lo quiso busca la grabación no lo quiso usted no quiso el abrigo ese valenciaga da más él lo tiene que sexy especial edición ni el jefe de valenciaga he hecho en villado la felicidad la felicidad hecho un hombre el líder de los topo poni y eso el peor río del mundo lo tiene jessica esta alcancía oscura ahí ya no duerme hoy ya no fue tu marito yo estaba analizando gracias mil gracias a mi gente de europa que siempre me apoya cada vez que yo cruzo por allá hay gente que país hace algo tiene que poner un banner un mes antes yo de que llego gracias a dios la gente de la mejor plataforma no digo yo así es gracias a esta plataforma gracias a todos los que integran porque si nosotros esta plataforma no es nadie no igual igual para que usted fuiste por ahí y se me cayó todo al millón de views normal como fue como fue sin él hay otro de un millón de views sin ti sin ti sin ti sin ti sin ti tenemos millones de views gracias a esta plataforma y gracias a todos los integrantes de esta plataforma porque sin nosotros esta plataforma no es nadie yo lo dije anoche importante para esta plataforma dios en ante luego el público en ante la película de llegar a nueva york y llegar a nueva york y llegar a la gloria valbuena o le venden el sueño así mismo y todo llegar a un foque radio es lo mejor pero cuando te sientan individuo de repente hacer la entrevista gente de que ni nombre tienen la vaina se nos cae esta plataforma si no es por esta figura tuviera muerta se lo estoy diciendo si podrías entrar al canal de youtube y comenzar a decir cuándo da la fecha en la que te fuiste y comienza a ponérmelo viucito ahí a buscarlo este día ahí hay un complemento a la de peluña no se paga viú para que lo coja eso coge solo eso corre solo perdona y qué es lo que estamos haciendo aquí hoy por dios hay muchos milloncitos no te mueras o muertes para ver si la vida no va a seguir como que muertes por dios me va a poner este hombre que me ponga para mi canal yo no quiero señor yo no quiero joder con eso yo no quiero volver a ser el topopoín de antes si me pongo va a temblar la tierra si me pongo la vaina va a temblar la tierra líder usted hacía falta te amo mi amor mira gracias europa bombón produce el señor aplauso para bombón bombón el mejor algo le echa a piensa mi hermano no bombón ahí no hay vida muchachos bombón mi hermano julio borto puchulo récord saludo para el césar opo gustavo la gente fue de madrid y abadú recuerden de adquiriendo cada duro es un palo no yo no vendo saludos yo no tengo yo no de eso eres tú que vende payola eso eres tú que vende payola yo estoy libre de pecado yo me puedo morir ahora mismo y mi familia queda bien que tenemos líder es tu centro de quejas es tu pasadilla aquí hoy de quejas mira sándicequillo no sándicequillo porque es verdad porque le dolió por la soledad mira está buscando son tantos temas que yo tengo presentes que tengo que elegir pero lamentablemente no elige un tema y quiero buscar miren ajá ustedes saben esto es serio eh jajaja está buscando todavía jajaja está complicado ese tinto yo quiero hacer pero no quiero ofender con los comentarios porque hay veces que tú haces comentarios y la gente se ofende ajá pero yo ni se que hace no se no se conoce como voy a hablar una película de misterio mira me voy a referir a moza la para moza la para uno de los artistas que no tiene tasa de rechazo moza la para uno de los artistas que cuando hay causa nunca es la cooperada con la fundación pero si lo ha hecho vea su plataforma y lo importante que la gente lo haga no importa por la vida que lo haga lo importante que lo haga eh moza la para ha hecho mucha ayuda mucha vaina pero mira hay un problema con la vaina de moza la para que se ha vuelto viral en el mundo yo que estuve en europa tuve que suspender un vuelo de una fiesta que tenía porque había un estreno tú sabes que la gente le mete bélico cómo no líder moza la para va a tirar un tema no salga de su casa no sé si un bélico pero han pasado tantas cosas que a veces a veces la mentira que se repite mucho se convierte en una verdad o sea hay coincidencias de de tragedias cuando moza la para anuncia una canción mira yo supe que suspender un vuelo que yo iba no sé para dónde porque el tipo de la fiesta me dijo vamos a tumbar la fiesta porque moza balance un tema tú sabes que están pasando par de vainas se caiga el avión ahí líder entonces yo tuve que suspender óyeme mira yo tuve que suspender con el dolor de mi alma cuando te regresa a europa eh cuando te regresa a europa cuando regresa no lo voy a decir porque vengo un lanzamiento y me daña el viaje no porque el lunes va a tirar un ritmo y yo creo que ah pues yo no voy para allá mira mira se ha vuelto la cosa viral de moza la para un muchacho que es humilde aunque estemos distanciados pero yo es un tipo que se la doy a quien sea moza la para es uno de los artistas dominicanos que menos tasa de rechazo tiene es un tipo que se le tiran al manager o a él para una ayuda si está a su alcance la da creo que moza la para el único artista que visita un hospital porque un fan lo quiere ver un tipo tranquilo un tipo tranquilo en familia no se porque le esta pasando esto esta cabula porque es una cabula que nosotros tenemos que tratar de romper o ayudar a él a que es una cabula líder es una cabula la gente que nos sigue de extranjero si pero mira que es una cabula la gente que nos sigue de extranjero una cabula es cuando tu mamá te dice no vaya a esa fiesta y tu cae preso le dice diablo me lo dijo mami cada que mami me dice algo yo caigo preso son cosas que se le ha quedado el dominicano esta pasando lo mismo con moza cada vez que moza eh anuncia un estreno o se muere una gente o cae otra bomba algo pasa que nadie habla de moza la para te vengo con un resumen osea que le dieron un resumen un estudio un resumen de las cosas que han pasado cada vez que moza tiene un tema es una película de misterio yo digo y vuelvo reitero yo no salgo de mi casa de que moza anuncia un tema o un estreno la gente esta ahí ve como la noticia el intran de moza es como un canal de televisión que la gente esta atento cuando el va a tirar un tema para no salir de su casa para estar tranquilo tu entiendes es una vaina miren demasiado grande resumen de tragedia atención tira un tema con omega muy duro durísimo ese tema matan el presidente de haití tu entiendes primera tragedia que paso osea el mismo dia matan el mismo dia me paso eso de una vez una entrevista dura que hizo aqui una entrevista dura muere joni ventura osea tu entiendes no se si es coincidencia casualidad eso es coincidencia coño tira un preview un preview y viene el general ten el jefe de la policia hace un lio nadie consumia el preview de moza entonces tu no es limpio tu no es limpio yo no creo en lo malo pero no se que esta pasando como se la para que cada vez que el anuncia algo pasa algo 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 grande viene a la tierra si moza la anuncia de dia y eso lo sabes tu era un tema bueno el asunto el asunto el asunto el asunto el asunto el asunto ayer ayudar a moza la para y yo le doy un consejo a moza la para de que no anuncie el treno hasta que ese problema de él no se le resuelva pero no sé son cosas diabólicas son cosas que están pasando que están fuera de lo normal tú entiendes ese caso creo que se está tocado a tensitos espirituales porque eso nunca se ha visto en la tierra nunca se ha visto una vaina así de que una gente va a anunciar un tema de que se muere una gente fulano cayó preso llovió viene un ciclón entonces ya la gente está que cuando moza balanza un tema los padres llaman a los hijos no salga acá está ahí trancado esperando como que el ciclón pase tú entiendes entonces a mí me preocupa eso moza está falta de diligencia también foque no sé hay algo malo hay algo que averiguar mira estaba sonando bien un tema del con omega sin placa sin placa y lo llamé y se lo dije oye métele presión he escuchado en par de paris el disco de métele presión aplica la que y se quedó y se quedó arrecotado creo que más eso sí que él se ha descuidado un poquito con la promoción esa vaina hay que resolverlo usted no entiende que puede ser con con la rapidez que hay con la información ahora con las redes sociales los celulares no una noticia mata a otra y él está y él estado lanzando canciones como en el momento en donde cosas inevitables pasan coincidencia como el mundo tiene el problema con los estrenos además hemos a la para tirar algo para que llueva caiga un diluvio a fulano lo mataron entonces son ilegal hay que buscar una gente que tenga que se transforme y y haga una vaina para ver qué hay detrás cuál es la sombra que tenemos a la para que no lo dejan levantar la cabeza líder usted cree que hay algo místico real hay algo raro yo le hago un llamado a él y a su equipo de trabajo de que visiten y el peritista gente más allá los cuales se transforman lo entiende mira como yo me engrano algo algo para que tiene seres lo siente como yo porque esa cábula que hay en contra de ese artista una cual no le hace daño a nadie el cual un hombre que no se mete con nadie tenemos que ayudar yo creo que tenemos que convocar más allá al espíritu más allá en esta cabina eso es peligroso recuerdan de más allá hay que invocar más allá pero quiero hacer una pregunta al líder antes de invocar más allá líder este tipo de cábulas este tipo de cábulas vienen de la nada así como la gripe y se te pegan o hay una persona detrás que induce espiritualmente la negatividad líder de la carilla los dientes para otro ya empezó hay maldiciones hay gente detrás blanca pelo largo que te digo como el sede frío 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 hay maldiciones hay trabajos desde europa viene el trabajo líder no es de aquí de europa no es por la esencia de allá puede ser así según yo lo veo puede ser así hay que ver que europa el acogido que nadie lo sabe una pregunta líder mandan a pagar ese trabajo con uno que se llama enrique medina el sol de méxico no esa gente no está en el el sol nublado de méxico esa gente no está en el pero hay algo detrás de eso hay una maldición hay un choque de tintanes bueno los cuales convoco más allá vamos vamos más allá venga más allá venga con su conocimiento chino chino más allá chino chino bueno ya no te lide el aquí ya no te lide el aquí ya llegó más allá bienvenido más allá más allá bienvenido a los foques radio qué tal ahora se siente el poder hoy se siente el poder de más allá más allá más allá lo tienen trabajado lo tienen trabajado dónde 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 fueron a trabajar más allá cuidado medio duro se le desmontó se le desmontó ya se le desmontó cayó más para acá ya no es más allá ahora es más para acá después del votazo más allá el trabajo que le tiran lo van a poner engordé en el dos mil veintidós engordábamos va a engordar como nunca va a tener una barriga más grande que Carlos Batista Carlos Bautista más allá tienen trabajado lo tienen trabajado cómo cómo hacemos más allá para que ese hechizo se rompa más allá tenga piedad más allá se lo pedimos tiene que ir tiene que ir tiene que visitar dónde donde le hicieron el trabajo dónde es Juana Mendes Juana Mendes pregunta por quién allá Burupupú Burupupú ese fue porque le hizo el trabajo un brujo grande dicen Burupupú que hay un problema porque ese brujo murió murió y entonces esa salida es difícil que se le vaya pero y si visita la tumba de Burupupú le lleva Floro Floro y Romo tiene que llevar una peluca rubia para que se le vaya eso una peluca rubia una peluca rubia ya usada ya usada para revertir usada y tiene que ir con un periódico en la mano internacional yo estoy mirando tiene que ir como con un periódico porque eso tiene que ver como con prensa el trabajo que le hicieron como que hubo periodistas ese día estuvo un tal medido y si va con la comisión de acrobar hay problemas coño volvió el líder volvió el líder y que fue lo que pasó y al menos el cuerpo como se me montó un vaina si no líder más allá estaba aquí y que fue yo me acosté y que pasó te fuiste lejos te ha golpeado y que fue me duele te dio corriente fue el cabello no le duele la rodilla de que yo estaba hablando era de Mozart le hago un llamado el artista Mozart y que fue y que hora es yo me dormí me levanté ahora me cusan yo era de eso de mi abuelo esa vaina me da una vaina el artista Mozart para entonces tiene que hacer algo entonces nosotros vamos a hacer una oración vamos a hacer una oración que bueno tiene el pelo bueno vamos a hacer una oración si manchi di que el pelo bueno vamos a hacer una oración ya estoy nuevo vamos a hacer una oración vamos a orar por Moza la Para vuelvo y reitero un muchacho que no tiene malicia no sé que está pagando porque creo que no debe nada le han echado algo eso no es legal es una cábula muy grande que de que Moza la Para va a tirar un tema hasta el presidente le prohíben los discursos ¿tú entiendes? es una cábula muy grande que hay que romperla ¿tú entiendes? vamos a orar por Moza la Para Amén que cada vez que anuncie un tema en el mundo algo malo puede pasar Amén es una sal grande que tiene ese hombre Amén Jesucristo venía el martes a la tierra y cuando supo que lanzaba un tema le dijo San Pedro no coja para allá Amén tú sabes San Pedro eso no es limpio Amén Joe Amén que anuncia un tema Amén Cula no murió Amén Consejo a Moza Amén Carlos San Luis Amén que viene un tema nuevo Amén no lo anuncien please Amén no lo anuncien no lo anuncien please Amén 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 Gracias por ver el video.